Creo en la amistad sincera, sin barreras ni color Creo en el calor humano que se une en medio del dolor Nuestra amistad triunfante va creciendo más y más Porque vive en nuestras vidas el perfecto amor que es Dios Somos fieles para siempre aunque la vida dura es La amistad nunca se pierde porque la une solo a Él Si tenemos que partir y alejados hoy está La amistad perdurará y crecerá Cada día más me aferro al amor de mí Señor Ya no hay en mí derrotas Puedo morir sin Él, Señor Vivir la vida amando Traer la paz en Él Solo el amor de Cristo Solo el amor vive en nuestras vidas Somos fieles para siempre aunque la vida dura es La amistad nunca se pierde porque la une solo a Él Si tenemos que partir y alejados hoy está Si tenemos que partir y alejados hoy está Nuestra amistad perdurará y crecerá Nuestra amistad perdurará y crecerá Si tenemos que partir y alejados hoy está Nuestra amistad perdurará y crecerá Nuestra amistad perdurará y crecerá